La verdad que muy contentas, un trabajo desde la Secretaría de Derechos Humanos conjuntamente con las instituciones educativas y en ese sentido hemos estado no solamente en la Escuela Juan Calchaqui hace unos días atrás, sino también que pudimos participar de unas jornadas en ORAM, también estuvimos en el interior trabajando con otras escuelas y en ese sentido en ORAM hemos tenido muchísima repercusión con los alumnos y mucha participación y hoy en una nueva jornada con más de 110 alumnos hablando sobre derechos políticos, sobre todo participar, que es para los chicos hoy participar, en qué contextos participan, entendiendo de que este año también hay elecciones provinciales y nacionales, cuáles son los sistemas de votación que hoy tenemos en la provincia de Salta y a nivel nacional, los beneficios que tienen esos sistemas y también las fortalezas y las debilidades de los mismos y en ese sentido 40 años de democracia, una democracia ininterrumpida que queremos también charlar y dialogar con los chicos sobre qué implica tener hoy 40 años, cumplir 40 años de democracia y cuál es el compromiso que tenemos desde cada uno de los lugares para poder sostenerla y para poder reforzarla. Por último también trabajamos lo que es la reforma constitucional que el gobernador Gustavo Saenz impulsó en esta provincia y que se ha convertido hoy en día en la posibilidad de que se terminen aquellos mandatos ininterrumpidos y la alternancia en el sistema de poder con lo cual para nosotros es importantísimo poder dialogar y plantearnos con los chicos y chicas de 16, 17 años. ¿Por qué una reforma y qué implica esa reforma constitucional hoy? La verdad que es una jornada hermosa, hemos tenido muchísimas respuestas de parte de los chicos, así que muy contenta. Este trabajo, digamos, trata sobre lo que sería la práctica, ¿no? Lo que sería la práctica y la formación o un complemento que nosotros hacemos acá sobre la formación ciudadana, la participación política, el hecho de que los jóvenes ya empiezan a involucrarse a partir de los 16, entonces como un poco atraerlos a que se interesen por las cuestiones políticas, por la participación ciudadana sobre todo. Entonces, me parece de suma importancia esta charla, por eso lo trabajamos así, le pedí que lo hiciéramos en todos los colegios posibles, por lo menos donde yo estoy, para que los chicos puedan ver, puedan participar, puedan preguntar cómo es el sistema electoral, cómo funciona en las próximas elecciones, qué es lo que se vota, porque por ahí tienen una información muy recortada de los medios y en la casa tampoco se charla mucho y nosotros tenemos una parte teórica en la formación nuestra, en ciencia política y formación ética y ciudadana, pero esto vendría a ser como un complemento bastante importante para ellos. Todos estos conceptos que le hicieron repasar, que tiene que ver con la historia del sistema electoral, con la participación de las mujeres, de los jóvenes, esto lo vemos en historia, lo vemos en formación ética, pero es como que refrescar un poquito eso y a la vez sumar la cuestión electoral este año, para que ellos se interesen sobre qué es lo que van a elegir este año, qué es lo que van a votar e incentivarlos a la participación. En realidad esto es para todos, a mí me parece re interesante que participen todos.